En el Salmo 119, versículo 49 Acuérdate de la palabra dada a tu siervo Recuerda la palabra dada a tu siervo Y hoy ya lo que dice la palabra de Dios para todos Recuerda la promesa que le hiciste Ella me llenó de esperanza Recuerda la promesa que le hiciste Esa promesa es la que te llena de esperanza Y hay una promesa sobre mi vida Como hay una promesa sobre lo tuyo Pero yo me acuerdo que desde muy pequeño Yo siempre creía que viajar en Estados Unidos Iba a ver el cambio En mi país, mi mamá fue la primera mujer Que hizo una orquesta de ustedes de Perén De ahí estaba mi hermana Yuchelín, mi hermana Yadina De ahí estaba, y yo era el mambo yo con apenas 12 años Por ahí comenzamos a tocar Pero no viajábamos, era Haití Y los vuelos Y yo, pues ya, yo quiero un viajecito a Nueva York Y creyendo que dando un viaje a Nueva York Las cosas podían cambiar En verdad cambiaron Cambiaron para peor Porque aún naciendo en un barrio peligroso En República Dominicana, Capotillo ¿Hay algún Dominicano aquí en este lugar? No hay ningún Dominicano ¿Y cuánto aman a los dominicanos? ¡Amén! Lo que no se paga en una llora Es un amor de verdad Ahora, pensando que ese cambio venía Nunca llego, me convertí en un adicto en Corbatal Con apenas 15 años Y le daba a él Tratando de mandar la mesa Con una bolígua que conocí en Clímara, Ohio La conocí el mismo día Y desde que la vi Lo único que estaba mirándola Era un car Y le dije, mi amor I love you Y le dije, pues como tú me quieres tan rápido Si hoy porque no conocimos Y yo, no mi mesa No mi vida Yo quiero que arreglemos esto Yo quiero realizar mi vida Pero, gloria a Dios, por la suegra ¿Cuánto amas a la suegra? La suegra es una macana La suegra es una macana Pero, ven acá ¿Y cómo es que tú la conociste hoy en el baile? ¿Y a dónde quieres casar con ella? Y yo le dije, suegra Pero, ¿por qué tú vayas en el momento? Estamos en amor Déjeme enamorarla ¿Sabes qué? La suegra descubrió Que yo creo que estaba detrás de los papeles Y chancha, rancha Se cayó al negocio ¿Tú como que estabas ahí? ¿Por qué que yo habéis visto lo mismo que tú? Pero, ¿sabes qué? Cuando hay una promesa de Dios para tu vida No importa los andados que tú tomes en la vida Lo que Dios dijo se va a cumplir a la vida de la vida Dios te entregó una visión Y lo que Dios dijo lo ha visto cumplirse Pero faltan cosas mayores Que Dios habrá de cumplir Porque Dios lo dijo Y lo que Dios dijo Ya Él lo vio Él vio la película ¿Sabes qué? Yo nunca vivo Yo soy un problema viendo baseball Soy loco con el baseball Pero no puedo ver un juego completo Yo lo pongo desde el noveno Y si llamo Le digo a mi esposa Mami, prepara un poco Que vamos a ver este juego Porque cuando pierdo Como que me pongo normal Y por eso le sigo a Cristo Porque Cristo es un ganador Y entonces cuando vamos Lo ponemos en el noveno iris Y cuando lo ponemos en el noveno iris Y llega el quinto Usted ve los peloteros como así Caminbajos Vendrían y yo le digo No, no, tranquilo Que en el noveno iris David o ti la vamos a dar Y vamos a cambiar la regla Es como el mismo Dios Que dice Ya yo vi tu película Ya yo vi lo que va a pasar mañana Por eso que te digo No te detenga hoy Porque lo que viene mañana Es mejor lo que viene para tu vida Por eso no te intertenga En las tentaciones que el enemigo Puede poner sobre tu vida Hay un Dios Que tiene un plan perfecto Vengo de un hombre perfecto Y Dios tenía un plan Y Dios tenía un plan Y había una promesa Había una promesa La primera dice En Hechos 17-31 Creca en el Señor Jesucristo Y serán salvos Tú y tu casa Tú y tu casa Mi hermana José Luis Se convierte Y cuando ella se convierte Yo me acuerdo Que desde que mi hermana Se puso rota Porque nada más hablaba De Cristo Nada más comenzaba A hablar de Cristo Yo tenía negocio Con Pedro Que hoy el pastor De unción tropical A Pedro nos lo ganamos Nosotros Yo era el socio de Pedro Yo era el primero De Zafranera Y el de Matías Y ahí estábamos Ahí en el grupo Y ahí estábamos Y yo me acuerdo Que un día Vivo Pérdica Antodominio Y estaba con mi hermana Y mi hermana Dice Ahí están los dos pastores Mira los dos pastores Y yo le dije No, 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 acaso Mi hermana se le empezó Y está como loca Ya no iba hablando de eso Entonces mi hermana Lo único que hablaba Era Que Cristo Hermano Mira, a veces yo tenía una hoja Que mi Eliado Ve la trompeta La podía tocar Arrebatado punto Con punto Y como te daba La gana de ponerlo Y mi hermana me miraba En aquella nota Y me decía Mira el pastor Como viene Y dice La tímata Como loca A mí me guía Esta mujer Yo iba a Santo Domingo Y el lugar Que menos quería ir Era visitarla a ella Porque lo único que decía Ahí viene el pastor ¿Sabe qué? Las cosas Que no son Son las que yo tengo Que declarar Declarar las cosas Que no son Como si fuese Y tampoco Sigue mirando Que el problema es grande El problema de la herencia De tu voz Cuarta día Diciendo lo mismo Este gigante es grande Este gigante es grande Este golea es grande Hasta que llegan a mí Cambian vocabulario Y dice A mí dice Este espiriteo Diego lo va a entregar En mi mano Acaba la gloria Del que vive Del que reja En poca palabra Es una cuestión De cómo tú hablas Aleluya Frente a la mentira Del enemigo Amén Y más horas Por más arrebatado Estaba Y qué bueno Porque esta es una semana Que le llamo La semana mayor Y yo llegué a Puerto Rico Un viernes santo En el 1989 Yo llegué para tocar El sábado de gloria Con los quentos En el Y dar piso En el Roberto Clemente En frente de Plaza de San Pedro Y esa fue mi primera llegada A Puerto Rico Pero para llegar ahí Me convertí en adicto Con esos 15 años No mantiene la visa Me llegó a través de mi mamá Por la misericordia de Dios Por menor de edad Me salió Pude traer Venirles a Santo Domingo El poder Tito me dice Va a cantar Con lo que esto Yo venía a cantar Con lo que esto Y me quitaron El micrófono Y me dejaron la ruida Con el arriso Entonces se ríe Pero para mí no me fue una risa Para mí no es mal Esa vaina A mí me lastimó Yo tenía una pilladita Con eso Porque Tito a mí me dijo Que yo iba a estar en el frente Y después me dijo Quédate en la ruida Y ahí me puso de mano En el grupo Y entonces yo era Pastora Todo lo puesto Y le doy gracias Y le doy un aplauso Al rey de reyes Estilo más orgulloso A mí me encantaba Llegar a la pastora Estar tocando Y en medio Antes de terminar El último tema Soltar la cuida Cobrar el cheque del baile E irme en la casa Para que la gente Que estaba al frente Viera Este es el director De la vaina Este es el pecado Y eso me gustaba Y era un traje De apariencia De orgullo De vanagloria Lleno de mentiras Porque la Biblia dice Hay caminos Que para el hombre Parece recto Pero supí El camino De muerte Y yo pensaba Que todo esto Estaba llenando Mi vida De algo positivo Lo que estaba El enemigo Dice Juan Dice Juan 10 Dice Juan 10 Que el enemigo Vino a matar Hurtar Destruir Pero Cristo Vino para que Tú tengas vida Una vida En abundancia La vida Que Dios Quiere para ti Es una vida De gozo La vida Que Dios Quiere para ti Es una vida De avance La vida Que Dios Quiere para ti Es contraria Lo que el enemigo Quiere hacer El enemigo Te destruye Lo construye El enemigo Roba Dios te suma Y ahí Sigo ahí En los ventos Me acuerdo Que salgo En los ventos Para formar Zafranera Junto con mi compadre Yulia Heredia Y hacemos el grupo Y aquel grupo Comenzó a viajar Ya usted sabe El orgullo Yo me acuerdo Que yo iba Con mi esposa A los supermercados Y yo le decía Me molestaba Que ella mirara el choco Yo le sentí Era locado Y no me mire El precio Y salto Y ve Tanta grande Pero era Tratando de llenar Un vacío De una necesidad Que de chiquito No la tuve Y saco domingo Mi papá Lo regalaba Un 6 de enero No porque era malo Sino porque era La condición Que tenía Un carro Y ese carrito Como al mes Me lo quitaba Y para el otro 6 de enero Del otro año Pintaba el mismo carro Y me lo dejaba De otro Todavía de edad De 28 años Yo tengo 32 Yo vengo y Oye Que te va contaminando Y te va contaminando Y alejando Aquella promesa Siempre estaba Vas a ser pastor Lo menos que yo quería Pastor Entonces le decía Hermana Ayú Ayú crees Un dominicano Que no sabe el país Hay un presidente Tú estás loca Un dominicano No anda que leen Una baila No sabe No le voy a dar No le voy a dar Yo porque Voy a hacer un paréntesis ¿Tú sabes qué? Para no traer a mi esposa De alto domingo Yo tenía que ser Pues ciudadano americano Porque como presidente Era 10 años Si no Carayito No me iban a crecer Tenían que crecer Aquí no ¿Verdad? Y entonces Pastores Yo juré Para ser Besoado americano Me aprendí 100 preguntas En inglés Yo estoy loco Mire La vaina del púa Van a decir Que tienen que hablar En inglés Que todo el mundo Va a tener que hablar En inglés Si quieren púa Yo aprendí 100 preguntas ¿Hay un menys day? ¿Cuánto es el presidente? ¿Hay un menys day? ¿Cuánto es el presidente? ¿Cuánto es el presidente? ¿Cuánto es el presidente? 100 preguntas Yo llanto De tantas preguntas Pero me la aprendí De la 1 De la 1 a la 100 ¡Engotellar! Pero como hay una promesa Cierto Cuando hay una promesa No importa Que tú te pongas Como Jacob Y quieras mentirle a la mano Lo que Dios dijo Se va a cumplir Al pie de la letra No importa El atajo Que Dios tenga Tal vez Dios Se fue de la casa Y está en el punto De luego Es una atajo Una mentira Del enemigo Tu hijo va a volver A lo que Dios dijo Porque Dios cumplirá Su propósito En ti Y en él Y oiga esto Que tremendo Que Dios está pasando Ahora el teléfono Y me está llamando Póngalo Póngalo Para decirle algo Póngalo Para decirle algo Voy a la cena Pensando a mi mujer Maguay Maguay en inglés Es esposa Guay No más Maguay Que ese pelotero Mi wifey Eso es el wifey Maguay Will Hoffman Y voy Me siento ahí Porque me hagan Gloria a Dios Por eso llevamos Los boricuos Yo soy Yo creo que yo No nací aquí Y me comporto Mejor Que muchos puertorriqueños Que se van de aquí Hablando Plembra De esta isla Porque ¿Qué es lo que es? Me comporto Este boricua Y él se sienta Y estamos hablando Normal Él y yo Normal Y él me dice ¿Cómo está todo? Y yo no Tranquilo Un poquito Nervioso Con lo de la entrevista Y seguimos hablando Español Español Y a lo último Él me dice Oye mi bien hermano Esta es la que hay Oye que lo que Con que lo tuas Vamos a prender Esa cámara Y le doy Adelante Todo el inglés Y yo Pero vamos a seguir En español Y vamos a ir ¿Por qué tú Daña el momento? Vamos a seguir Hablando español Aquel hombre Me dijo No Es que Tenemos que grabar La conversación Él prende la cámara Y la primera pregunta Que me hace Es Well Is the best President O de United States ¿Cuál fue el primer Presidente? Y yo le dije Bien clínico Y me dice Tengo algo Gloria a Dios Porque yo lo muevé Le di una buena Y yo me tiré Para atrás Que estaba mareado Y le dije Mi madre Yo no sé Yo no siento La verga holta Hay algo que está Yo no sé Yo no sabía Todo esto De ver uno Al cien Y todo el Se han atrabancado No me sale El engrenme Hermano Ayúdame ahí Dime algo Ponme la base Por favor Estoy nervioso Y me dice Verdad Te ve de otro color Te ve de otro color Y no sé Yo no puedo Hacer un color de Dios Porque era Era un niño de la tiniebla Y ahí comencé Y ahí cambié de rostro Cambié de rostro Cuando el hombre me dice Vamos a hacer algo sencillo Escribe una frase en inglés ¿Sabe qué escribí? I love my family I'm the United States Cuando el tipo me dice Ya la pasaste Vuelto Ya la pasaste Y yo dije Ya tengo a mi mujer aquí Se abrió mi esposa Por el tipo Y me dijo No Tiene que pasar primero Tiene que ir delante del güey Tiene que repetir El juramento en inglés Ahora yo sé Un día ¿Sabes por qué yo convencí A este tipo Y yo me voy a quitar? Me metí en el pello De todo el mundo Y comencé a hacer mímica Y todo el mundo Hablando a su marido Cuando me entregaron El certificado De una vez Busqué mi pasaporte Busqué la tarjeta electoral Para que no se vaya a vender Una vaga Porque si viene el tron Me cambia la vaga Y Dios Tuvo misericordia Porque a mí es una promesa Dios Nota Dios está orquestando todo Porque había un plan De él Lo menos que yo imaginaba Era un plan Miren Cuando yo fui a pedir A mi esposa Que fuimos Al consulado americano En Santo Domingo El mismo consul Y con él Le doy un aplauso A los bolivos Que se recupieron Ahí Para que le conmigo El bolivos Que entregó Por tres cartas De tres diablas Que mandaron Que esa obra Era ilegal Y yo me puse De otro color Asustado Y mi esposa Ahí Usted conoce A tal Usted conoce A tal Ella dice Que esto es ilegal Que usted No es marido Dije Pero como no es marido Si usted vive Con un muchachito Y está preñado Esos son bailas No le hagas caso A ella Eso es mentira Y aquel otro Gloria a Dios Otra vez por los hijos Aquel otro El amigo Está bien Mi hermano Vaya Si usted se trae Miren Porque Dios Tenía Un plantel Al que estaba Dijo Gas Ja Gua Plano Usted se aportó Alejandro García Padilla Por cuatro años Hablando de ingresos Porque me pongo ahora ¿Eh? Bueno, más o menos Como Alejandro Más o menos Así que habla Alejandro ¿No? Y Pastora Dios vino Y lo agarró Para mí Una promesa Y como había Una poche ¿No? De un dado Muchachos Señores Vení en una poche Tocando trompeta No lo dejé Tocando bien bien Hombre El tipo Me mandó Una ubicación Que ya yo estaba Llegando Yo no sé a dónde Ya no creía Que yo iba a llegar A llegar a cargarme A la boca Y yo ¿Onde fue Que me envió? Y entonces Yo con esto Señor Muéstale una poche Que nos de ahí Tocando trompeta Que no le envío Ubicación a nadie Que casino Pero como Dios Tenía un plan Pude llegar Gracias a Dios Y pudimos vencer Vine con una situación Que En la discoteca Que fue mi último baile Con San Juan Negra La convertimos En una iglesia Y en el tiroteo Del condado Uno de los fuñidos Tiros Le dio a uno De los cables Eléctricos De la iglesia Y me dijeron Que hoy lo arreglaban Y me dicen No lo pudimos arreglar O sea que tengo Que hacer el punto Que viene de santo Desde mi casa En la mesa De table Con la cual ¿Eh? Ustedes no me están viendo ¿Tú no eres el cónsul Que estaba allá Cuando yo ¿Cómo es que te me parece? Porque tú tienes Una bailita Sí Mire pastor Cuando Dios tiene un plan Y yo le quiero hablar Porque yo lo que quiero Es fortalecer tu cuerpo Porque si hoy es un día Que hoy está viviendo También un momento De dificultad En tu casa Viviendo un momento De dificultad En lo que está viviendo En Puerto Rico Hay que recordar La palabra Que dijo Dios Dios entró en una palabra Y dijo Hacia donde yo me diría Y a pesar De todos esos trucos Tenía más trucos Que el cinturón De la boca Un 31 de diciembre En 1998 Mi esposa se tira De rodillas No conoce a Dios Ella nunca me habló De Dios Pero se tiró de rodillas Y le digo a Dios Si tú no lo cambias Me voy a divorciar Ese día Me amanecí Llegué tardísimo Salí del baile Llegué Hasta la quince De la mañana Y cuando llego Veo esa mujer Con esa cara Y ya Él se me había agotado Todos los libretos Yo tenía más libretos Que no era el de afiallo Que era como morales Ya yo tenía Todos los libretos Que la bomba se pichó Que el músico Tuvo un problema Por la mamacaca Ya todo se me había agotado Ya yo no sabía Qué decir Todo enero Día de mi Happy birthday to mi ¿Viste? ¿Viste? La huella de los humanistas Que le dio la verdad Dele la gloria A tu por el niño y el niño Y ¿Usted no me hace el río Está por ahí Dice Ocho Soy aquí Bueno Dele Debe terminar esto, porque después lo invita el tema. Y bueno, usted no me deja hablar, ¿viste? Miren, imagínese, imagínese a Chalintín que se convierte y comienza a predicar. Se van a hacer como cinco horas. Bueno, bueno, gracias. ¿No tengo un pretexto por ahí? ¿Eh? ¿Tú estás serio? ¿Qué pasó? ¿Qué has hablado de ustedes? Así no. Hasta yo me individé, yo cogí el miedo. Dios, cuando tiene una promesa, ese 31 de diciembre, fui a buscar drogas como lo había hecho por muchos años. Me han metido un montón de cosas en el festín. Bueno, porque algún día, él me lo hará un culto del amigo, un poder hombre de carne, amigos, que no conozcan al Señor y puedan ver que hay un Dios que hace dinero y que puede desintoxicar lo que está, lo que es tóxico. Pero ¿sabe qué es eso? Ese día de verdad. Pero ese, ese 2 de de los días de mi cumpleaños, voy a buscar drogas ese día, tenía mi cumpleaños, tenía un padre en mi casa, tenía a los muchachos de manía, tenía esto, tenía todo calculado, fríamente calculado. Ese día, le digo a un nuevo cantante, no menciono su nombre, que no es un pico, un merenguero, y otro merenguero que está atrás. Le dije, vamos, me acuerdo que yo había hecho un baile en el San Juan Chantó, que me había forrado, un baile que había hecho con distintos orquestes, me había forrado, me había comprado aquí en Aguagua, todo así, cará, y me acuerdo que yo la puse, entonces comencé a buscar la droga con estos cantantes, pero ahí la policía se tira, y el problema es que yo tenía en Aguagua un Lázaro de madera, y tenía la Biblia en el San Juan 23, porque yo me sabía un montón de capítulos de la Biblia, tratando de negociar con Dios, cada vez que se tiraba la policía, yo le decía, Dios te voy a ofrecer el San Juan 121, pero sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, pero ¿saben qué? Dios tenía misericordia. Le hablé a Lázaro, que estaba ahí, pero Lázaro no podía contestar. Gloria a Dios, porque tiene boca, pero no habla, tiene pie, pero no camina. Gloria al que vive y al que reina por los siglos. Aquel día el policía me agarra, y yo me acuerdo que en El Salvador, en Colombia, en Santo Domingo le habían pagado a policía para que me soltara este policía. Digo, loco, ¿cuánto te tengo que dar para que me suelta? Qué hombre. Digo, mi hermano, a usted no grabar, y no puedo hacer más nada, y no te someto por soborno, porque te conozco, yo no sabía que tú te metías en esa basura. Ahí comenzó el desierto, el ataque más despiadado del enemigo, porque ahí me sentía agorradado. Me tiré todos los cargos porque la compañía de Kera me prometieron el mejor abogado para borrar mi caso. Si yo me tiraba todos los cargos, yo y decía que ellos no estaban quien fui yo. ¿Sabes qué? Maldito el hombre que confía en otros hombres. Y por eso es que la Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que nada los mueve, sino que permanecen los que confían en el Señor. Levanta la cara como las águilas. Gloria a Dios. Pero yo confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes qué? La riquera desapareció, que el cantante desapareció, y se quedó llorandita, solo. Me quedé solo. Qué bueno, tú no estás en el programa ahora, tú te digas. Ahí me quedé solo. Me acuerdo que llamé a una bruja en Nueva York que conocí y le dije, oye, ¿qué es lo que es? Oye el nombre del juez. Oye el nombre del policía. Dime qué me tengo que dar. Me mandó a bañar con cuanta vaina, manteca de color. Un montón de vaina. Y yo comencé a bañarme con tantas cosas. Y todo se iba poniendo peor. Porque cuando tú buscas ayuda en el hombre, las cosas se ponen peor. Pero cuando tú entiendes que Jehová es tu ayudador, las cosas van a cambiar. Dios va a proveerle la salida al problema. Y ¿sabe qué? Me bañé. Fui al psicólogo. Fui al psiquiatra. Fui a cuantos sitios hay. Hasta que un día llamo a mi hermano y le digo, mira, tú puedes orar a Dios. Al que tú prediques. Y yo me dice, no te preocupes, marido. Es que tú vas a ser pastor. Tú le vas a servir a Dios. Tú vas a predicar a Cristo. Tú vas a dar testimonio de Dios. Yo le enganché el teléfono y le dije, la tipa está loca. Yo le dije, nunca fui a hablar con ella. Pero me acuerdo que mi mamá me invitó a una iglesia. Y nada de lo que creía que cuando le ponía la mano y la gente se caía. Era un espectáculo que era un show. Y cuando yo llegué ahí, yo me fui a confiar a todo el mundo. Pero comenzaron a hablar del Dios al mareo. Del Dios que da forma al mareo. Del Dios que pone su mano santa en bajos miles. Y ese Dios maravilloso, yo le dije ese día a Dios. Si tú crees que puedes cambiar este corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Si tú puedes cambiar mi vida. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser un buen padre. Si tú crees que lo puedes hacer, llámame. La sobrina mía que estaba al lado dijo, Dios, te llámame. Pasé ese día. Desde ese día. Desde el 1999 los primeros tres meses. Fueron los meses más espectaculares. Porque ahí comencé a conocer al Dios al lado. Al Dios a ti. Al Dios que te acompaña en tu dolor. Al Dios que te acompaña en tu lamento. Y ahí él comenzó a andar conmigo. Y me acuerdo que el juez Víctor Rivera. Es superintendente de la policía. Esposo de Gladys Rodríguez. Sitó cinco años. Aquellos cinco años me complica la guagua. Pero tenía que hacer tres en el programa ASCA. Y esto en el programa ASCA. Pero sabe que en el programa ASCA. Para gloria y honra de Cristo. Nunca di positivo a cocaína. Comenzó Dios a obrar en mi vida. Nunca llevé la Biblia debajo. Comenzó Dios a obrar. Comenzó Dios a defenderme. Comenzó Dios a obrar. La trabajadora social Cristina Veranque. Una mujer diáspera muy fuerte. Pero que Dios permitió. Para interesar a los torcidos. Y aquella mujer. Gloria a Dios. Yo tuve que llevarme al juez. Y decirle juez. Este hombre no necesita mal programa. Este hombre tuvo un cambio. Me acuerdo que aquel hombre. Le digo. Vaya con Dios. Un día en la fila del banco. Le dije. Oiga juez. Un día usted declaró. Vaya con Dios. Porque desde ese día. Ha caminado conmigo. Desde ese día. No me ha dejado. Desde ese día. Ha estado conmigo. Todos los días de mi vida. ¿Sabe que? 31 de diciembre del mil. 999. Mi último baile con zafra negra. Discoteca Egipto. La época del merengue. Los noventa. Ustedes saben que los noventa. A los noventa y ocho. Esa era merengue. El reguetón se posiciona. Luego. Y el merengue va. Ahí había hasta siete bailes. En una semana. Era la época. Donde teníamos que tocar. Tres, cuatro bailes. Un día. Y Dios me dice. Hoy es tu último baile. Hoy es mi último baile. Un día. Me dijeron. ¿Y de qué tú vas a vivir? Y yo le dije. Lo que no conviene. Chereca. Me pasé tres años. Porque esa fue la que decía. Que era un hijo orgulloso. Y aquel que tenía que decir. De los choppers. Ahora tenía yo. Un gran chavito. En el piso. Y oferta de maní. Oferta de cariño. Para volver de nuevo. Y yo guardando. Porque no quería vender. Mi perjudicatura. Y yo guardando. Guardando. Enseguida. Comencé a hacer locura. La medicina de casa. Comencé a tener. Mil situaciones. Mil problemas. Mil cosas. Vi como el banco. Se llevó. Otra agua que tenía. Vi como tenía que ir a vivienda. Vi como tenía que ir a los componentes. Aquel artista. Aquel hombre. Que se burlaba. Aquel hombre que decía. Que es lo que viven esta gente. Que esto. Aquel hombre tuvo que ahí estar en fila. Por ahí me estaba llevando Dios. Porque me estaba desintoxicando. Ya el programa. Gloria a Dios. Yo no tuve que llegar a la metadona. Yo llegué a la meta. Y me comí la bola. Santazo. Sobre la luz. No grabe. Eso es lo que es para el Señor. Dame vos. Gloria a el 25 Josué. Tu no deciste seña. No deciste seña. No deciste seña. Te acuerdas desde la palabra dada a tu cielo. En la cual me has hecho el verano. Ella me llenó de esperanza. desde ese día que entró Dios mi tío con la misericordia de Dios hoy el lugar que era la Bicoteca Egipto, mi último baile la convertimos en la iglesia que hoy el pastor es hoy el pueblo el pastor hoy este servidor el pastor con Cristo lo pido todo ¿sabes cuando? cuando Dios me dice ya pasaste el proceso ahora te voy a restituir te voy a dar la casa pero tiene que entregar vivienda y compone y está ahí si tres niños entregando pero Dios me dice entrega voy a vivienda, yo duré 12 años predicando en la SUME predicando en toda la agencia gubernamental en el horario a la SUME la muchacha me dice el pastor no lo haga aquí hay gente que dura un año con un mauche no lo haga no lo haga las cosas se van a poner difíciles en Puerto Rico y yo le digo cargo una palabra oye entregue entregue lo otro y me metí en un cuartito al lado de la iglesia con una camita que era endemoniada háganse en esa camita usted tenía que inflarla a las 8 de la noche a las 1 de la mañana se desinflaba y nos miraron los 5 ¿quién va a soplar? hay que soplar hay que soplar tenía un plan médico triple S santo, santo, santo y mi hija se cae en el cuartito y la llevo al hospital y me llega un Bill Clinton de 575 soy yo de Dios eres Dios del pacto y te puedo yo confiar ¿sabes? ¿cómo se habla? dije que yo haciendo mil cosas pero nunca le conté a la gente me llamaron gente empresaria me decía santazo aquí hay un apartamento con aire quédate ahí me dijeron que tú te... yo le dije varón déjeme terminar el proceso de Dios lo terminé cuatro meses de vida un día con Banchi cerraron haciendo ejercicio en el gimnasio me dice Banchi santazo hoy es el último día si no es saber nada ahí me llaman del pacto y me dice you are suele tener como ¡ri! y no le dieran como ¿verdad? yo algo sé pequeño y es allá le estamos llamando del mal su casa está probada Dios pedió mi casa porque mi niño me convirtió Dios ahora me voy a decir que estoy en el altar de Dios yo no le pedí a Dios casa ni le pedí nada de lo que le pedí Dios me lo devolvió porque es demasiado bueno ¡amén! ¡póngase! Dios es demasiado bueno y cuando tú cargas una palabra de Dios acuérdala Dios esa palabra que Dios te entregó y dile a Dios mira las palabras que tú has dicho sobre mi hijo las palabras que tú has dicho mi hijo desde los ocho años no hay una predica mía donde no están las notas de el pecado he llegado a cito que estamos predicando y estamos hablando en el pecado y le digo a la gara da un brequecito mi hijo va a estar en el pecado no importa pero cuando él está ahí hay un complemento porque se fue mi instrumento por los primeros nueve años y después yo me dijo ahora lo vas a soltar ahora te vas a comenzar a predicar y me puso aquí y él compuso este tema que sale este domingo en todas las plataformas digitales se llama te ofrezco todo 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 de mí y dice así gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Amén. Eres asombroso, eres majestuoso, eres en el camino a persistir, eres la razón de vivir. Mi aneo, mi sustento, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Mi aneo, mi sustento, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Levanta mis manos y diga al Señor que eres el tuyo y que hoy es tu día de levantarte a creer lo que Dios te ha prometido. Eres asombroso, eres majestuoso, eres el camino a persistir. Eres la razón de vivir. Mi aneo, mi sustento, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Mi aneo, mi sustento, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Y aunque pase por el pueblo, indomenta sé que estás conmigo, nunca me dejarás. Mi repugio, mi repugio, mi esperanza, todo tiempo sé que estás conmigo, tu gracia, mi sustento, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Mi repugio, mi repugio, mi repugio, mi repugio, mi repugio, mi fortaleza, mis deseos, te ofrezco Dios. Yo te ofrezco Dios. Te ofrezco Dios. Porque mañana muchos celebran el día de tu muerte, pero Señor, voy a empezar el día de mañana, en 1989, en la sexta isla, siendo un adicto nato. Hoy, a mis 51 años, puedo decir que todo lo que tú has dicho sea en tu vida. Y yo te pido que te testigo, cierra para fortalecer manos caídas, rodillas paralizadas, cierra para fortalecer Dios eterno, la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanos. Que si hay algún enjuago de este hogar, saldrás a mí. Señor, yo pronuncio lo que tú pronuncias en tu palabra. Que yo no fuiste cuando en la rebelión remolido por nuestro pecado al castigo de nuestra paz, pues sobre él, por tu llana, fuimos nosotros curados. Declaro que los cielos se abren a favor de cada uno de ellos. Señor, acordémonos de la palabra dada a tu cielo en la cual nos ha llenado de esperanza. Que esta palabra sirva para recordarle a cada uno de ellos, que tú no has terminado con sus hijos, que tú no has terminado con el esposo, tú no has terminado con esa esposa. Que todavía tú estás haciendo una obra detrás de más de oro y que no la podemos quitar al lápiz a aquel autor de nuestras vidas. Señor, ya tú me habías visto hoy en esta luna. Créanme que uno de los días más difíciles, porque yo tenía la esperanza que la luz hubiera llegado. Y antes de llegar a aquel reo era mi papá, el único que se ha quedado con él es que mi mamá murió, no le llegué a casa y le dio un derrama el día de diciembre. El día de mi vida, todo cambió. Venirle al hospital, es toda esa cosa. Yo le contaba con la costa, la que no contaba. Mira, la otra nueva se me quedó en un truco. Pero cuando llegas y dices, Señor, ¿qué tú quieres quedarte? ¿Sabe qué? Cuando Dios me recuerda de dónde me salió, me está diciendo, ¿Quién es tu boya? Está contigo. El proceso de mi papá ya durante el día. Mi papá no... Mi papá no sabe lo que le mira, no sabe lo que le diga. Mi papá nunca salió de la casa, todo el tiempo era a trabajar. Esposo de no más, 57 años. Yo sé lo que es predicar el día de mi mamá muera y de la casa de ese mismo día a predicar la gente de la que me iba a predicar. Pero lo de mi papá me subió. Y cuando vi eso y aún puedo llegar, ya hablaste del Dios a loco. Te amo. ¿Por qué aprendí con esto también? En que no se trate de que Dios haga lo que yo quiero. Se trata de que Él me acompañe en lo que Él quiere. Levanta su mano y diga conmigo, Señor. Recibo salida. Recibo vida. Reactivo mis sueños en Ti. Deposito en Ti toda carne, toda ansiedad, toda preocupación. Señor, acuérdate. La palabra, tanto sea en la cual me ha hecho esperar. Y es mi esperanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por invitarlos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ver el video.